Bueno, esto fue el 21 de enero, estábamos yendo por casualidad por la calle Bransen y nos encontramos con una situación que estaba la policía local pidiendo colaboración porque una chica estaba en trabajo de parto en un auto, en la calle Posadas, así que bueno, bajé, yo soy instrumentadora quirúrgica, así que creí que era menester, dar una mano y bueno, ahí estaba Carla, en trabajo de parto, no llegaba al hospital y bueno, ayudamos, colaboramos, hicimos el parto y nació Paz, a las 8 de la noche. Así que bueno, nada, fue un evento magnífico y la verdad es que estoy orgullosa, feliz y muy contenta de que la mamá y la nena estén bien, eso es todo, desde mí. Y un parto que no fue más allá de ser en la calle, no tan sencillo, porque venía con una complicación, ¿no? Vino con una pequeña complicación, estaba con una circular de cordón que por suerte pudimos resolverla y no trajo consecuencias para la bebé, que es lo más importante. Pero bueno, nada, está bien, está bien la nena. ¿Hacia dónde te estabas trasladada? Hacia el hospital de Morón. Primero, fue una confusión porque mi papá pensó que queríamos ir al hospitalito y bueno, y de ahí les dije que no, que quería ir al hospital de Morón, dieron media vuelta y bueno, pasó todo. Rompí bolsa en el auto y a los menos de media hora, a los minutos, nació. ¿Y la policía cómo arribó inmediatamente al lugar? La verdad es que lo de la policía no tengo ni idea porque vos imagínate, yo estaba en el auto y de golpe veo a la policía llegar, no sé si es que lo llamaron, si es que lo vieron, o aparecieron. La verdad es que ni idea porque yo caigo mucho después de todo lo que pasó, por las cosas que me van contando, porque la verdad es que... Estaba muy nerviosa. La única que reconozco es a ella, porque bueno, es la que... Pero después si me preguntás a otras personas, no reconozco a nadie. ¿Cómo afrontaste la situación? Y con un poco de estrés al principio, pero bueno, yo soy instrumentadora quirúrgica, así que tengo algún entrenamiento de estar en situaciones así, no en la calle, por supuesto, lo distinto era todo el ámbito, pero la realidad es que en ese momento fue mayor mi deseo de darle una mano y tratar de hacer algo que otra cosa, así que caí en la cuenta de todo lo que había pasado después de escucharla llorar. Ahí sí, tuve toda la sensación de la emoción del momento y de tomar conciencia real de lo que había pasado. Pero con alegría, la verdad, estaba segura de que iba a estar todo bien. Cuando me dijo que se llamaba Paz, la Beba, no tenía ninguna duda de que iban a ser bien y que iba a estar bien. ¿Ya tenías pensado el nombre? Sí, ya lo tenía pensado. Sí, sí. Paz Jasmín se llama. Así que... ¿Y de ahí, tras el parto, te trasladaron al hospital Posadas? Claro, porque yo pido que me trasladen ahí. Porque en realidad yo me estaba... Cuando empiezo con las contracciones, lo primero que hago es ir al Posadas. De ahí, bueno, me mandan a mi casa y pasa todo eso. Pero sí, sí. Enseguida pido que me manden ahí, al Posadas. ¿Y con cuánto nació Paz? ¿Con cuántos kilos? Tres kilos, quinientos quince. Y hoy, un mes y días después, venís a inscribirla al Registro Civil. Claro, sí, sí. Sí, por suerte, gracias a ella que me está dando una remano, pude venir a anotarla. Me imagino que va a ser la madrina. Sí, sí, sí. Si todavía no hablé con ella, quería avisarle, sí. Adelante exclusivo por televisión. Sí, 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 sin dudarlo. Lo que pasa es que, bueno, me da un poquito de vergüenza. Y vos vas a ser premiada también por esta situación, como en este Día Internacional de las Mujeres, por parte de la Secretaría de Producción del municipio de Itusengostra. Sí, eso me han dicho y la verdad que a mí me genera un poco de pudor, pero, bueno, obviamente que voy a aceptar con mucha alegría el reconocimiento y lo que más me importa de toda esta situación es verlos a ellas dos bien y haber podido, con mi granito de arena, colaborar en algo. En este caso, a que nazca la nena. Así que, sí, sí, voy a aceptar ese premio, muy contenta, por supuesto. Y ahora me da la mayor felicidad lo de ser madrina. Yo ya era como una abuela adoptada, pero estoy muy feliz. ¡Suscríbete al canal!